Vemos de aquí a las 12 de la noche A las 12 hace paro Llegaron allá como a las 2 y quedaron hasta las 7 Juntos a vallar Juntos a los hombres ahí Juntos a los hombres Así que aquí se movió Así que aquí se movió Y que todo va grande a Así que aquí se movió Así que aquí se movió Y que todo va grande a La crema ¡Ya que la estrela! ¡Ya que la estrela! ¡Ya que la estrela! ¡Ay, no me olvides corazón! Aunque estuemos separados ¡Ay, no me olvides corazón! Aunque estemos separados Porque yo, la escuela vuelta, porque yo La escuela vuelta, yo te seguiré amando Porque yo, la escuela vuelta, porque yo La escuela vuelta, yo te seguiré amando Porque esta cuenta nos llamó La cuenta nos llamó La cuenta nos llamó Te voy a salir triste Y voy a salir de la noche Te voy a salir de la noche Te voy a salir triste Y voy a salir de la noche Y voy a salir de la noche Bueno, por ahí La escuela vuelta, yo te seguiré amando La escuela vuelta, yo te seguiré amando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.